Calor, el que hemos pasado en muchas zonas de España este pasado puente de mayo. Registros de temperaturas altas para esta época del año y os recopilamos algunos. El sábado, por ejemplo, alcanzábamos los 35 grados en Córdoba y en algunas localidades de Valencia incluso los superábamos como en Xatiba. Calor también ayer domingo con 37 grados en Murcia ciudad o casi 27 grados en Madrid. Con estas temperaturas no es extraño que muchos turistas hayan disfrutado este fin de semana de un día de playa en la costa levantina. Casi todos tomaban el sol pero algunos hasta se atrevieron a bañarse. Hola, ¿qué tal? Una jornada hoy en la que las temperaturas siguen subiendo pero una jornada también muy revoltosa sobre todo en el noroeste del país donde estamos teniendo fuertes lluvias y también fuertes rachas de viento, sobre todo en Galicia pero también en otras zonas porque esperamos rachas de viento fuertes de hasta 110 kilómetros por hora hoy en la cordillera Cantábrica y picos de Europa. Hasta 100 kilómetros por hora podrían registrarse en zonas de montaña como las de Urense y en el sistema central y también se esperan hoy fuertes rachas de viento en Castilla y León, Madrid, Navarra, País Vasco o Galicia. Un viento que poco a poco va a ir amainando pero todavía esta madrugada va a soplar con rachas fuertes. Durante la jornada de mañana desde luego ese viento va a ser un poquito menos destacable que hoy y también esas lluvias fuertes que estamos teniendo en Galicia donde esperamos chubascos más débiles y también a lo largo del Cantábrico y los Pirineos. Mañana tendremos bastantes nubes sobre todo a lo largo del litoral mediterráneo, unas nubes que poco a poco se van a ir disipando por la tarde y mañana lo más destacable va a ser la caída de las temperaturas máximas. También lo vamos a notar en las mínimas pero sobre todo en las máximas. Sin embargo lo que va a ocurrir es que en algunas zonas donde hemos estado registrando valores muy altos como veíamos por ejemplo en la Comunidad Valenciana esta caída de temperaturas va a ser casi un alivio. Hablamos de una caída de temperaturas del orden de 10 grados por ejemplo en el interior de la Comunidad Valenciana, también en el este de Castilla-La Mancha y del orden de 6 a 8 grados en la Comunidad de Madrid donde se esperan máximas de 20 grados y también en Castilla y León. Unas temperaturas que no hay que preocuparse demasiado porque bajen mañana porque a los que nos gusta el calor desde luego esta semana vamos a seguir disfrutando de él porque mañana por ejemplo en la Comunidad de Madrid bajan. En Madrid capital tendremos 20 grados pero vemos como el jueves se recuperan a 27 o incluso el fin de semana vamos a rozar casi los 30 grados. 30 grados que también vamos a disfrutar en la ciudad de Sevilla a mediados de semana y también durante el fin de semana y por ejemplo en Barcelona allí notaremos menos esa subida de temperaturas porque nos vamos a mantener en valores de alrededor de 23-24 grados durante prácticamente toda la semana. Así que con esta previsión de temperaturas desde luego podemos hacer ya el cambio de ropa del armario y sobre todo disfrutarlas.